de la alcaldía de Medellín se tomaron las calles para invitar a la comunidad a acogerse a las oportunidades que les brinda la Buscatón. Ramón trabaja en este lugar, arreglando televisores y radios, entre otros electrodomésticos. Él fue uno de los muchos que le dijeron sí a las oportunidades. Allí me informó sobre esto, me tomó los datos y me dijo que para que viniéramos al centro educativo y entonces allí me tomaron los registros para ver a qué podía yo acudir sobre esto para brindarme unas como unas ayudas sobre mi situación. Desde hace dos años no tiene empleo, pero sostiene su familia sirviéndole a los demás. Por eso busca a través de la alcaldía municipal estudiar y profesionalizar su labor para prestar un mejor servicio y no tener que decir no a un arreglo. Venimos con oportunidades de empleo y educación para jóvenes, adultos, personas de tercera edad. Queremos que todo el mundo se entere que tenemos 300 vacantes de empleo, pero además que tenemos toda la oferta de formación para el trabajo, de créditos, de creación y fortalecimiento empresarial. Con esta jornada se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes de este corregimiento y concertar acciones de fondo contra el desempleo. En la jornada se ofertaron empleos desde el nivel educativo básico hasta profesionales. Además se llevó oferta educativa para que nadie en Alta Vista se quede sin estudiar.